Dime cómo hiciste tú Y un mes y andas con novio nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no ¿Qué hago pa' que no duela? ¿Qué hago pa' que te duela? Soy yo quien sufre esta pena Mañana sufrirás tú Dime qué hago pa' que no duela ¿Qué hago pa' que te duela? Yo apuesto lo que tú quieras Mañana sufrirás tú Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí y yo Pasándola bien Te veré, te veré Y te veré, te veré, te veré Rugando que vuelva y no se va a poder No se va a poder hacer nada Tú te mandaste a joder y no se puede arreglar Me voy pa' la calle sin ti Eso te va a doler Me preguntan por ti Lo que quiero es beber Subiste una foto en J3 y dije que se joda Y él te dije, pú, ahora vas a parriar sola Te pasas por ir triste y hasta fumando pangola Y yo vivo feliz como si me metí una rola Pásame la botella Le dije al bartender que los chovis van por mí Y aunque no sale a Disney night todas beben free Y te veré, te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí y yo Pasándola bien Te veré, te veré Y te veré, te veré, te veré, te veré Rugando que vuelva y no se va a poder Mami, mami, mami Y te veré, sufriendo y llorando Pagando por todo ese daño que tú me hiciste El día que te fuiste Y te veré, cantándole al desamor El día que mate toda tu ilusión Y que la cuelguen de un rincón Donde no haya rescate ni solución Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con hoyo nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no Y te veré, te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí y yo Pasándola bien Te veré, te veré Y te veré, te veré, te veré, te veré Rugando que vuelva y no se va a poder Alex Sensation John Paul, el increíble Mami, todo lo que sube Tiene que bajar Oíste Tranquila Yo te veré Ey, tranquila, mami Alex Sensation Yo te veré, te veré, te veré, te veré, te veré